bienvenidos al canal un día más hoy os traigo un vídeo de colaboración con la tienda craspir que como sabéis es una tienda que tiene muchas cosas de lacre está especializada en el mundo de lacre de los sellos pero también tienen muchas cosas de scrapbooking así que os invito a dar una vuelta por la página y que veáis todo yo he hecho una colaboración con ellos como os comento y estos son los productos que ellos me han enviado y que os voy a enseñar en este vídeo también os quiero decir que tenéis ahora un cupón descuento que os voy a dejar aquí en la pantalla y os lo voy a dejar durante todo el vídeo y también en la cajita de información el cupón descuento es ester 5 y si le ponéis al hacer una compra en craspir obtendréis 5 dólares de descuento en compras superiores a 40 dólares así que aquí os lo dejo en la pantallita también en la cajita de información y ahora os voy a enseñar lo que es la página de craspir por si no la conocéis os voy a llevar un poco para que veáis las cosas que tenéis porque son muy interesantes y después os voy a enseñar todo lo que me han enviado así que vamos a ello aquí nos encontramos en la página principal de craspir como veis y tenemos diferentes apartados hogar nuevo colección de sellos tenemos lacre herramientas papelería sellos personalizados y blog y en esta parte de arriba nos pone iniciar sesión o crear cuenta si aún no estáis registrados a la hora de hacer una compra tenéis que crear una cuenta en esta parte de aquí y simplemente introducir estos datos el nombre el apellido un email y una contraseña y aquí creamos la cuenta una vez que creéis esa cuenta podéis ir añadiendo cosas al carrito para posteriormente hacer la compra es muy sencillo y es muy súper fácil de hacer la página por defecto viene en inglés pero si queréis traducirla al español simplemente clicamos con el segundo botón sobre la pantalla y damos aquí traducir a español y como veis se nos cambia y se nos traduce todo a español y vamos a entrar por ejemplo en las cosas nuevas que han llegado a craspir y nos vienen pues todo esto que veis aquí tenemos diferentes kits de lacre vamos a pinchar por ejemplo en este que me parece que es bastante completo este tiene un precio de 47 con 89 dólares y nos vienen un montón de cosas mirad vamos a traducirlo como os digo a español y nos vienen trescientos setenta y cinco piezas es un kit de cera de sellado de flores nos va a venir en él el kit de sello de cera incluye un horno de fusión de cera en material de hierro bueno y aquí se supone que nos viene lo demás lo que pasa que justo aquí no podemos leer todo pero bueno lo vemos así que nos viene esta especie de hornillo en donde colocar la cucharilla y aquí debajo pondríamos lo que es la vela y luego nos viene la cucharilla nos viene el sello y un montón de perlitas de lacre para poder hacer todos los los sellos que queramos entonces este por ejemplo sería un kit pero tenemos aquí pues un montón más tenemos este otro también luego tenemos aquí ya sellos de cera ya hechos que vienen 25 piezas por ejemplo y bueno tenemos aquí más tenemos cosas de lacre este es otro kit que también me parece muy interesante que viene aquí con los sobres cada kit pues vienen diferentes cosas este como veis pues viene con los sobres entonces también nos viene como muy preparado ya para hacer ciertas cosas y este vale 36,79 dólares tenéis todos los precios viene con dos rotuladores también uno plata y un oro para decorar los sellos las perlitas veis ahí la cucharilla y bueno hay un montón de cosas si seguís por aquí pues nos encontramos también con sellos personalizados podéis personalizar el sello para vuestra tienda en este apartado de aquí luego podemos encontrar cosas también de papelería mira tenéis todo esto de papelería o sea que tienen un montón de cosas aquí también tenemos sellos tenemos los sellos de lacre de muchísimos modelos estos son cucharillas tenemos hornillos y aquí nos vamos a ir a los sellos que también tienen diferentes mangos y estos son toda la colección de sellos que tienen tienen muchísimos aquí en este lado podéis ver que os les separan pues por categorías vamos a traducir otra vez a español para que lo podáis ver bien y por ejemplo tenemos ellos de animales de plantas tenemos de palabras de viajes temáticos entonces si seguimos bajando nos encontramos con más de cuento de hadas geométricos deportivos musicales tenéis un montón vamos a ver por ejemplo a sellos de la naturaleza y pues nos va a cambiar aquí ahora un montón de sellos diferentes todos estos que son de naturaleza sea como veis tienen muchísimos seguro que vais a encontrar uno que os encante porque hay un montón estos por ejemplo son más rectangulares que también vienen muy bien en vez de ser redonditos que es lo más común también les tienen rectangulares les tienen cuadrados y hay un montón de cositas así que esta es la página de craspeer como veis es muy fácil de utilizar y tienen un montón de cosas por si queréis echar un vistazo a ella y ahora ya sí que nos vamos con el unboxing de las cosas que me han mandado y os voy a enseñar lo que yo he pedido y me han enviado desde la tienda de craspeer bueno pues lo primero que os voy a enseñar de lo que me he pedido lo que me han enviado de craspeer es este kit de iniciación al lacre yo nunca he hecho nada de lacre es la primera vez entonces lo que he hecho ha sido pedirme un kit en donde me venía pues todo esto que os voy a mostrar que es todo lo necesario para empezar a utilizar y hacer cositas de lacre entonces me vienen esta bolsita en donde vienen cuatro velitas de estas pequeñitas que son así miras son finitas y nos vienen cuatro que luego os diré estas como van colocadas entonces esto nos viene por un lado luego tenemos esta otra bolsita en donde nos viene lo que es el lacre esto es lo que tenemos que calentar y como veis vienen un montón de colores en la bolsa creo que venían 100 piezas o ciento y pico así que tenemos colores variados para hacer cosas nos vienen dos rotuladores para dar luego después un toque así metalizado a los sellos me he pedido este pack que venía con un rotulador en color plata y otro en color dorado y este es el horno creo que lo llaman que me cogí este en concreto porque me pareció muy bonito viene así en color doradito esta parte y viene con estas cuatro estrellitas porque otros no tenían estrellas o tenían como unas rayitas y este con las estrellas me pareció súper bonita y viene aquí a mirar viene otra vela aquí no lo sabía pensaba que eran esas pues viene una quinta vela como os digo lo de las velitas está que sacado antes bueno pues esto funcionaría así encenderíamos la vela la colocaríamos así bien sobre la mesa y encima pondríamos lo que es el hornillo y aquí pues se calentaría el lacre así que esto por un lado y ya por último tenemos la cucharilla que sería esta que es para echar nuestras pastillas de lacre esto cogeríamos las pastillas que necesitásemos las echaríamos aquí en la cucharilla esto pondríamos aquí la vela el hornillo encima y aquí sujetaríamos la cucharilla y entonces con el calor esto se nos va a ir deshaciendo y ya tendríamos el lacre preparado luego como veis la cucharilla tiene esta forma así de pico y lo echaríamos allí así que este es el kit que yo me he pedido como veis muy completo y con esto ya tendríamos suficiente para empezar con el lacre y ahora vamos a continuar porque me han enviado más cosas por aquí os voy a enseñar este sello que es el que yo he elegido tenéis muchísima variedad de sellos hay bueno muchísimos modelos de muchísimas temáticas ahora que viene halloween pues podéis pedir de halloween bueno tienen muchísimos como os digo y éste me viene aquí embalado en otra bolsita le voy a sacar sacar para que le veáis bien y me he cogido este que me pareció muy chulo porque tiene así como una flor o un dibujo me recuerda un poco así como medieval entonces creo que para hacer sellos me puede venir muy bien ya os lo enseñaré en el vídeo que haga utilizándolos y veréis como para que veáis como quiera de sellos me he pedido este y luego me he pedido este otro que hablando es un poco de lo que es la temática pues éste me lo he cogido de navidad vamos a sacarlo y mirad éste es pone merry christmas y viene como un renito en la parte de arriba ahí veis que hay un reno hay estrellas y luego ponerme el christmas y aquí pues hay un adorno de navidad así que éste me va a venir súper bien para hacer cosas ahora en navidad con lacre pues ya le tengo preparado y como veis estos son los sellos y he pedido también que me han enviado este mango para colocar el sello y poderles utilizar viene también aquí en su bolsita esto creo que vendría aquí tapando si que se ha salido viene como así quitamos este tapón y aquí tenéis pues eso como una especie de rosca ahí lo veis y entonces aquí es donde ponemos nuestro sello esto lo colocaríamos aquí giramos y así tenemos el sello y con este mango de madera pues nos viene muy bien para utilizarle no nos quemamos lo cogemos así y lo vamos colocando y queda muy bien así que estos podéis pedir lo que son los sellos porque luego después el mango mira a mí me vale para los dos le puedo utilizar en los dos y en más sellos así que con este mango pues de momento yo me apaño bien y entonces tengo todo esto relacionado con el lacre y ya por último os quiero enseñar otra cosita que me he pedido que me pareció muy chulo y es esta bolsita que tenemos aquí en donde vienen un montón de pegatinas de vinilo y son pegatinas con motivos florales las voy a abrir ahora con vosotros porque yo las vi por por la pantalla del ordenador y me parecieron muy bonitas pero mirad bien en dos bolsas estas son flores así como de colores y estas son en blanco y negro como si fuese así una especie de sello y vienen 40 en cada bolsa ya vienen 80 en total mirad y son bastante grandes pensaba que iban a ser más pequeñas pero tienen un tamaño bastante grande vale aquí se nos queda una bueno pues son todas estas como veis vienen muchísimas y son así estas son las que son en tono blanco y negro y como veis esos son en vinilo adhesivo entonces esto una vez que lo peguemos se nos vea solamente lo que es el dibujo ahí tenemos una mirad qué chulas son y retirar esto me parece que son muy bonitas a ver estas estas igual y ese modelo esta es como esa también aquí hay otra distinta aquí tenemos otra bueno es que hay muchísimas voy a intentar separar aquí a ver si hay modelos diferentes esta también es igual esta creo que es distinta esa no la he enseñado esta es como esa también esta es diferente y bueno aquí en el cartoncito creo que nos pone todos los modelos mira son todas estas vienen todos estos modelos diferentes y estas las podemos utilizar en álbumes en tarjetas en bueno en un montón de cosas estas las utilizaré para hacer un tutorial así que ya os enseñaré lo que hago yo con ellas pero como veis son chulísimas y el tamaño como os digo son bastante grandes como veis fijaos en mi mano que son muy grandes así que creo que éstas tienen que quedar muy chulas y este sería el paquete de las que son en blanco y negro y ahora voy a abrir este otro que es el paquete de de las flores en color a ver salen por aquí y me parece que son también muy chulas a ver vienen tantísimas que es que se escurren a ver las voy a poner así mirad esta qué bonita de rosas luego tenemos esta otra estas igual he separado de las de color he separado una de cada modelo creo que separa una de cada modelo no sé si me he colado con alguna pero bueno porque si no se ven muy mal entonces así os lo apoyo en esto blanco y se ven mucho mejor mirad estas son unas rosas estas aquí tenemos con tono amarillo son chulísimas la verdad que me han gustado mucho mirad y como son estas de tipo vinilo son adhesivas entonces lo despegamos por la parte de atrás rosas aquí tenemos más en tonos rojos está súper chula en amarillo esta esta otra aquí unos girasoles y luego tenemos esa otra también con flores blancas y ya os digo que no sé si me ha faltado alguna porque esta azul no os la he enseñado y esta tiene que venir también pero como veis tenéis un montón me han gustado mucho y hasta aquí el vídeo de hoy con todas las cosas de la tienda craft y como veis tienen cosas muy chulas así que si queréis iniciaros en el mundo del lacre ahora tenéis oportunidad de poder hacerlo y además os muestro aquí en la pantalla y durante todo el vídeo se ha mostrado mi cupón descuento que es ester 5 en donde os harán 5 dólares de descuento sobre compras superiores a 40 dólares así que tenéis ahora la oportunidad de utilizar el cupón y bueno os dejo todos los enlaces a los productos o les dejo en la cajita de información también a su página web así que ahí os vienen los precios y todas las cositas que os he enseñado lo tenéis ahí en la cajita así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así os invito a que os suscribáis al canal a que deis un like y me ayudéis en el canal, el taller de Esther y nos vemos muy pronto por aquí con los tutoriales de Craspyr y con mucho más contenido ¡Adiós!